Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Hoy miércoles, ya casi por terminar marzo, hoy ya saben que estamos aquí para hablarles de psicología. Buenos días José, ¿cómo estamos? Buenos días Carla, muy contento de estar aquí contigo y con todo nuestro amable auditorio en este hoy, hoy que es el día en que transicionamos a la primavera, es 21 de marzo y también es el natalicio de Bomberito Juárez, así que a todos los niños que como yo de chiquitos nos peinaron como Benito Juárez, les mando una felicitación. Y bueno, pues así, con este chiste muy malo, comenzamos otro miércoles más de Humanamente. Humanamente. Pues bien, como saben, aquí en este programa siempre se habla de los temas que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Entonces, pues bien, el día de hoy vamos a hablarles sobre un tema que todos los psicólogos, es decir, así como José y como yo y todos los psicólogos que nos están escuchando, seguramente han estudiado, todos los psicólogos han estudiado sobre este tema y seguro todas las personas que no son psicólogas han oído hablar de este tema, pero no lo entienden muy bien, ¿no? Para eso estamos aquí en Humanamente, para describirles todo sobre la psicología y la puedan entender desde la vida diaria y en la práctica. Entonces, hoy les vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa. Pues es de que vamos a aprender sobre judo, taekwondo, este... ¿Qué es eso? El judo shot era como... O sea, hacés la mano como si fuera una tablita y... Sí, judo shot. Como la acción de golpe de voz de Yir, ¿no? Sí, los mecanismos de defensa van a ser... Se escuchan, se escuchan como... No, vamos a hablar de defensa personal, vamos a hablar de cómo lidiar con un agresor en el metro, en la tiendita, en la calle... No, no es cierto. Justo, justo, justo. De hecho, no vamos a hablarles de defensa personal ni de movimientos físicos que van a poder proteger su seguridad y su integridad, Pero sí les vamos a explicar sobre estos mecanismos de defensa que realmente, pues de alguna manera, nuestro cuerpo utiliza para defenderse de las emociones negativas. Sí, hoy vamos a hablar de todas aquellas... Pensamientos negativos. Sí, o pensamientos negativos. O ideas. O ideas o situaciones complicadas, ¿no? Este... El día de hoy les vamos a hablar de todas aquellas maneras de reaccionar o todas las respuestas inconscientes encargadas de defendernos, como deseamos, de todos estos pensamientos y emociones, ¿no? No necesitamos entender por completo el inconsciente, pero pues tenemos que saber que hay una parte de nosotros que al interactuar con los demás y cuando nos comunicamos con nosotros mismos, pues hay una parte que no podemos entender y que ¡plut! De repente sale, ¿no? Y no sabemos de dónde vino. No sabemos de dónde vino. Nos agarra por sorpresa. Freud le llamaba a la parte de abajo del iceberg, toda esa parte de los sueños, los deseos y esa parte de nosotros que no es totalmente continua o no es totalmente... Consciente. Consciente, exacto. El famoso inconsciente. Inconsciente. Esa parte que no vemos de nosotros mismos, justo los mecanismos de defensa se encargan de mantenerlos ahí. De mantenerlos. Donde no querremos, porque no los queremos ver a veces. Sí, así es. Y de hecho, seguramente ustedes han oído hablar de los mecanismos de defensa porque todos los psicólogos siempre están hablando de ellos y siempre están interpretando a los demás con referente a... Pues, es que están en negación. Es que seguramente se está proyectando. Ay, ya, deja de proyectarte, ¿no? Está, está, este, introyectando. Está introyectando ya todo. Está actuando, hay una emoción. Está actuando, sí. Entonces, hoy al fin vamos a poder entender todos los no psicólogos, ¿no? ¿Qué onda con esta forma inconsciente de expresarse del ser humano hacia con los demás que hace que nosotros los psicólogos de repente digamos, ay, como que se está proyectando, ay, como que está en negación, ¿no? Así es. Damos muy bien de qué estamos hablando. Y yo creo que también rescatarlos de esa mala fama que tienen. Tienen como muy mala fama, como si fueran algo vergonzoso que sí tienen, vamos a ver, un origen un poquito en la vergüenza o en la culpa, pero no necesariamente tiene que ser algo malo o algo que nos haga sentir mal. De pronto descubrirnos empleando uno de estos mecanismos de defensa son tan muy justificados en muchos casos. La cosa es entenderlos y saber también cuándo pueden ser un problema. A ver, que les quede claro que el objetivo de los psicólogos es clasificar y nombrar todos los problemas del ser humano, ¿no? Entonces, obviamente, cuando... No, nada más los problemas. También las cosas positivas. Las cosas positivas, todos los fenómenos de la mente humana. Pero la verdad es que sí, cuando hablamos del psicoanálisis y el tema de Freud y el tema del inconsciente, sí estamos hablando de todos esos defectos de la personalidad y lo que está dentro de nosotros. No necesariamente tiene que ser algo malo o algo que nos haga sentir mal. De pronto descubrirnos empleando uno de estos mecanismos de defensa son tan muy justificados en muchos casos. La cosa es entenderlos y saber también cuándo pueden ser un problema. A ver, que les quede claro que el objetivo de los psicólogos es clasificar y nombrar todos los problemas del ser humano, ¿no? Entonces, obviamente, cuando... No, nada más los problemas. También las cosas positivas. Pero la verdad es que sí, cuando hablamos del psicoanálisis y el tema de Freud y el tema del inconsciente, sí estamos hablando de todos esos defectos de la personalidad y lo que está dentro de nosotros que nos está afectando. Porque cuando un psicólogo, cuando habla del inconsciente con sus pacientes, pues obviamente lo que quiere es curar, ¿no? O más bien enfocarse en la parte de, pues, ¿qué podemos mejorar? Porque cuando acuden muchas veces los pacientes a terapia, acuden porque tienen problemas, ¿no? Entonces, para problemas hay que identificarlos y trabajarlos, ¿no? Entonces, como dice José, no toda la psicología es la parte negativa, pero muchas veces los psicólogos, pues sí, la verdad es que a veces nos enfocamos en esas partes. Seamos honestos, el morbo es interesante y además a mí me gusta pensar que estudiando las funciones, bueno, las disfunciones de la psique, es como cuando no vas a abrir tu reloj o no vas a abrir tu televisión para saber cómo funciona hasta que no la ves descompuesta. O a veces cuando vemos algo descompuesto es que nos permite a veces entender un poquito mejor cómo funciona. Entonces, de ahí ese también interés, ¿no? De los psicólogos o de todos aquellos que trabajan en la clínica como de observar las disfunciones o las patologías, ¿no? Bien, entonces, mecanismos de defensa se escucharía como algo positivo, ¿no? Pareciera ser que, como decía José de esta defensa personal, pareciera que es como un escudo que sacas para sobrevivir. Que, pues a mí me suena como que sí, es algo que necesitamos para sobrevivir y para interactuar con los demás. Pero, pues obviamente primero, como siempre, vamos a decirles que por favor nos comenten en nuestras redes sociales. Claro, sí, antes de entrar en tema les recordamos que estamos en redes sociales, aquellos de ustedes que nos escuchen en www.8ymedia.com. También pueden ver una transmisión en vivo de este programa en Facebook, si nos buscan ahí en la lupa de Facebook con 8ymedia para que nos vean nuestras, nuestras, tu linda cara y mi carota. Nuestras carotas. En vivo, en vivo y a todo color. También nos pueden encontrar en Twitter. En Twitter. En Twitter. En Twitter. En TuneIn Radio pueden encontrar este programa, así como programas anteriores y varios programas de la familia 8ymedia. Y también en iTunes están estos podcasts archivados para que ustedes los escuchen. Si no los pudo escuchar en este momento en vivo, los puede escuchar otro día sin ningún problema. Un conglomerado de psicología en podcasts. ¿Qué más quieren? Especialistas hablando de manera amena sobre los temas más interesantes de psicología. Vamos, dénsele un clavado al TuneIn Radio y al podcast en iTunes, por favor. Cámbienle al tlacuache. Un día nada más. Muy bien. No sabe de nada, pero nos cae bien escucharlo, pero algún día tratando de escucharnos a nosotros en lugar del tlacuache. Bien, pues para entender un poquito y antes de clasificar todos los mecanismos de defensa. Un saludo al tlacuache. A mí también. A mí sí me gusta un poco, la verdad. Sí, tengo que aceptar que me gusta. Me entretiene, me entretiene. Me gustaría conocer a la persona que escribe los diálogos. Bueno, antes de platicarles sobre cada uno de los mecanismos de defensa y describírselos y darles ejemplos, como ya saben que les describimos aquí en Humanamente, vamos a entender de dónde vienen los mecanismos de defensa, quién los estudió, por qué, quién los inventó, quién los nombró, de dónde salieron. ¿Quién los descubrió? ¿Quién los descubrió? Nos los inventamos todos nosotros. Pues miren, Carla, la primera descripción de un mecanismo de defensa en teoría psicológica vino de nuestro teórico favorito, Sigmund Freud, que no lo hizo solo, lo hizo en su correspondencia con este colega suyo, Joseph Breuer, en sus primeras intentos por generar una teoría psicoanalítica. De hecho, empiezan a describir algo parecido a un mecanismo de defensa cuando se escribían cartas e hipotetizaron entre los dos la posibilidad de que las memorias que eran traumáticas para sus pacientes se mantenían como inaccesibles o medio que las guardaban en algo que consideraban un olvido motivado, entre comillas. Es decir, un olvido justificado porque eran ideas tan traumáticas, tan difíciles, era aquello que el sujeto, para poder funcionar en el día a día, prefería olvidar que tenerlo presente e intencionalmente lo reprime de su conciencia. Entonces, para Freud inicialmente, la idea era que el mecanismo de defensa principal en la psicología humana, en los organismos humanos, es la represión de esas memorias, emociones, deseos o fantasías que son consideradas muy conflictivas, muy dolorosas para las personas y que entonces mantienen a distancia y escondidas de su consciente. Como decíamos hace rato, las mantienes hundidas abajo del iceberg, a la puerta de abajo del iceberg. Justo como decíamos, la defensa personal, se presenta en la emoción negativa y ¡pah! Hay algo ahí en nuestro inconsciente que le hace ¡pah! y lo saca y lo mueve para otro lado, ¿no? Lo mueves para otro lado, no lo anulas por completo, no se va, pero lo mantenemos ahí reprimido, ahí guardado y digamos que la idea de Freud cuando genera o cuando propone la teoría psicodinámica y la terapia psicoanalítica, el psicoanálisis como una forma de cura, es justamente acceder a estos contenidos reprimidos en el inconsciente, sacarlos para que el sujeto o la persona pudiera elaborar sobre ellos y entonces sanar el dolor que estas memorias o ideas reprimidas le generan. Sin embargo, nuestra idea más moderna de los mecanismos de defensa, más allá de la represión, son obras de otra persona con el mismo apellido, la hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Ella durante muchos años cuidó de su papá, tenían muchos diálogos, se cree que ella también fue muy importante en la generación de la teoría psicodinámica y en 1937 ella publica el libro El yo y los mecanismos de defensa. En este libro Anna Freud describe y enumera varios de los mecanismos de defensa y cómo funcionan de manera muy básica, varios de los que vamos a decir el día de hoy. Vamos a contarles hoy todo lo que viene ahí en ese libro de los mecanismos de defensa de Anna Freud. De Anna Freud, tiene su primera descripción en este libro del 37 que luego editó y mejoró en el 65. Y bueno, para entender un poquito la idea de Anna Freud sobre estos mecanismos, ella, si se fijan, el libro se llama El yo. Y es que para ella y en el psicoanálisis está esta idea de que tenemos tres estructuras en nuestra psique. El yo, el ello y el superyo. El ello es esta parte que contiene todos nuestros deseos más primitivos, más voraces, más prohibidos. No, a veces los habla, desde Freud era como este rollo muy sexual, ¿no? De quererte echar a tu mamá. El animal, el deseo, el hambre. Esas hambres muy básicas, muy primitivas están ahí en el ello, ¿no? Y además son voraces, todo el tiempo están ahí presentes. Y el superyo es como todos estos valores. Valores, estas restricciones o prohibiciones parentales que introyectamos y que en nuestra vida vamos como aprendiendo y están ahí presentes y que a veces pueden ser pesadas o podemos sentir que nos persiguen. Y digamos que el yo es este pobre diablo que está ahí en medio, lidiando con estos conflictos. Es como el yo es el que medía entre el bien y el mal del ser humano y es casi casi el ello, la bestia loca, el ello es la rienda de la bestia y el yo es el caballero que está manejando la bestia. Exacto. Entonces los Freud proponían, exacto, que este equilibrio entre la bestia y el chicote, ¿no? Era algo que el yo empleaba para justamente mantenerlos en equilibrio a estos conflictos que existen entre el ello y el superyo se mantengan estables. Y lo chistoso es que el hecho de que sean motivados, es decir, que el sujeto decida defenderse de estas ideas culpígenas o que generan culpa o estas ideas, estas restricciones y todo esto, estos conflictos dolorosos decida, bueno, justificadamente reprimirlos o olvidarlos o defenderse de ellos, no quiere decir que estemos conscientes de estos mecanismos. De hecho, la mayoría de estos mecanismos no estamos conscientes de ello y de hecho, entre más inconscientes, pues más efectivos. Y entonces, en lugar de verlos como mecanismos de defensa, los vemos como reacciones naturales, parte de nuestra forma de ser, parte natural de nuestro comportamiento, es que así soy. Y véanlo también como el equilibrio, ¿no? Esta parte del yo mediando a la bestia y a los valores y a la parte positiva y al fuete. Impositiva, diría yo. Al fuete. Entonces, al final, el mecanismo de defensa justamente es esta parte intermedia, como el yo o el jinete que va a manejar a la bestia y al fuete, cómo va a empezar a mediar entre qué deseos iba a cumplir y qué cosas se va a aguantar, ¿no? Exacto. Y justo esos mecanismos tienen esta función, ¿no? Mantener ese equilibrio. Son un recurso que, porque precisamente nos facilitan funcionar con estos conflictos presentes. Bueno, más bien sin tenerlos presentes. Claro, claro, claro. Y bueno, esta idea de que los organismos tienen mecanismos naturales para defenderse de enfermedades o de amenazas, siempre ha existido en la biología. Digamos que lo innovador en su momento fue como los Freud adoptaron esta idea muy normal en la biología a un estudio en ese entonces muy novedoso, que era el estudio de la mente y del inconsciente humanos. Actualmente hemos evolucionado un poquito esta idea y a veces vemos también los mecanismos de defensa como una forma de lidiar o afrontarnos al estrés del día a día, como tú dijiste muy bien al principio, a cuestiones que nos generan mucha ansiedad o que nos pueden generar mucho conflicto. Sí, entonces, al final, el mecanismo de defensa, en pocas palabras, es esta cualidad o defecto, que ahorita vamos a entender porque a veces son cualidades y a veces son defectos, ¿no? Que tenemos internamente para responder ante el conflicto interno. Es decir, ante la ansiedad, ante los problemas, ante las imágenes negativas, ante los deseos negativos, ante las fantasías negativas, ante las cosas que no queremos afrontar, como que encontramos una manera de, de repente, como que aventarlos para otro lado. Ándale, pero negativas que pueden ser traumáticas, o sea, no necesariamente son como, ay, no pienses negativo, no seas pesimista, no, no, no. Son a veces estas ideas como que son muy dolorosas o que nos hacen sentir culpables o que pueden ser muy conflictivas para nosotros o, como decías hace un momento, traumáticas. Así es. Entonces, hay dos grupos, ¿no?, de mecanismos de defensa. Están los mecanismos de defensa primarios o más primitivos y están los mecanismos de defensa secundarios o un poquito más evolucionados, ¿no? Sofisticados. Más sofisticados, así es. Más maduros. Más maduros, así es. Entonces, se diferencian por el momento en el que aparecen en el desarrollo del ser humano. Es decir, entre más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de vida, ¿no? Es cuando aparece cuando estamos un poquito más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, un niño chiquito va a tener, obviamente, una manera de responder a los problemas mucho más inmadura, evitando mucho más la realidad de allá afuera. Un adulto ya más maduro va a tener formas de afrontar la realidad mucho más estables, ¿no? Mucho más funcionales. Entonces, al final, nosotros nos basamos en estos, muchos de estos mecanismos de defensa. Hay mil clasificaciones, ¿no? Pero una de las que utilizamos fue la de McWilliams, que es un diagnóstico psicoanalítico, ¿no? De una perspectiva muy general, como un diccionario de mecanismos de defensa, el cual les vamos a nosotros a platicar el día de hoy. Y, obviamente, al final, todos usamos mecanismos de defensa. Todos, todos. Si no se sientan mal, si se dan cuenta que usen alguno de estos. Y todos los usamos porque son necesarios para nuestro funcionamiento mental. Si no, no estaríamos aquí y no podríamos socializar, ¿no? Si de algo está lleno el mundo, son de amenazas para nuestra autoestima. Así es. Entonces, obviamente, lidiamos con estas amenazas, con estos famosos mecanismos. Entonces, primer mecanismo. Primer mecanismo. Número uno. Mecanismo de defensa primario llamado el retraimiento. El retraimiento consiste en el replegamiento sobre uno mismo y un alejamiento de la realidad para refugiarse dentro del mundo de las fantasías o del sueño. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el retraimiento es la realidad es tan dura, tan agresiva, tan dolorosa, tan triste, que prefieres irte a dormir para evitar la realidad que estás viviendo, ¿no? Esta defensa normalmente le permite al individuo, por ejemplo, escaparse de lo que está viviendo actualmente, por ejemplo, tiene una pérdida, ¿no? Entonces, en ese momento se muere un ser querido, muy querido, y en ese momento como que dice, no puedo afrontar la realidad, entonces mejor me voy a encerrar en mi cuarto, no voy a salir, porque yo sé que allá afuera todo el mundo me va a decir que esta persona ya no está y yo todavía no estoy listo para afrontarlo. Entonces lo que haces es que te retiras de esa realidad y como que te desconectas geográficamente de la realidad, ¿no? Entonces una de esas formas puede ser dormir. O emocionalmente, por ejemplo, a mí decías ese ejemplo y se me ocurría aquellos que de pronto la realidad les es tan conflictiva o tan difícil o están tan heridos que, por ejemplo, se refugian en, no sé, los juegos en línea y pasan ahí seis, siete días enteritos en Warcraft o jugando videojuegos o viendo películas por ocho, nueve días seguidos sin salir de su casa. No quieren como enfrentarse a la realidad. Claro, sí, sí, justo, justo. Como que parecería que no quieren literalmente dizque que están jugando y se la están pasando bien, pero en realidad nada más están haciendo algo repetitivo para evitar la realidad. Evitan la realidad. Ni siquiera la, reconocen que está ahí, ¿no? Se retraen por completo. Como dices tú, se repliegan como... Como que se aísla. Como tortuga en su caparazón, ¿no? Así. Muy bien. Que en algún momento si alguien está deprimido pasa mucho que se retrae la gente, ¿no? y como que interactúa un poco menos y es normal en los duelos. Pero aquí la pregunta es si cada vez que te sucede algo que no te gusta vas a dejar de ir a trabajar, no vas a presentarte o no vas a hablar con nadie porque algo está pasando que no te parece bien. Obviamente este tipo de mecanismos de defensa son bastante primitivos, ¿no? Normalmente cuando alguien está afrontando un problema pues se para y lo afronta en lugar de esconderse en una cuevita, ¿no? Exacto. Te niegas de absolutamente toda la realidad. No niegas un aspecto de ella, toda la realidad. La huyes, ¿no? Y este, digamos, el siguiente mecanismo es un poquito más sofisticado pero también es muy primitivo, es muy primario y es la negación. No aceptar aquellas cosas que suceden en la realidad que nos generan conflictos. Si vives el día a día algunas cosas ahí estás enfrentándote a ellas pero aquello que te genera dolor reconoces que no sucedió. No se te olvida que está ahí. De plano niegas completamente que ha sucedido y pasa mucho por ejemplo en los duelos cuando de pronto juras que esa persona que perdiste sigue ahí, sigue viva. No, estás en absoluta negación. No, sigue viva y está nomás que está de viaje y no ha llegado. Claro. Oye, pero eso no es cierto, ¿no? Y va a trabajar y todo y le pone la mesa y pone los platos y todo porque cree que va a llegar y no es que crea que va a llegar es que tiene la certeza que va a llegar simplemente está en negación porque es lo que necesita para funcionar. Negar esa realidad o ese aspecto de la realidad que le es muy doloroso o esa idea que le es muy dolorosa. Que por ejemplo en el caso de la negación en un momento de alerta o de emergencia o tal vez en un momento muy doloroso puede llegar a ser funcional pues tal vez decir ahorita yo creo que todo está bien todo está bien no ha pasado nada no hay ningún problema lo platicábamos en el programa no necesariamente es mala no necesariamente la negación es mala pero el problema es que cada vez que tengas un problema estés negando tu realidad de alrededor normalmente los niños cuando están un poquito más chavitos cuando tienen unos 4 5 6 años ellos de hecho sienten que si ellos no lo piensan o ellos no lo viven no sucede entonces este es el principio en ellos mismos se piensan en los niños tapándose los hoyos la 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 un coche de palo no no es cierto 1, 2, 3 se quema la base adiós y otro ejemplo muy claro por ejemplo y sucede mucho en los pacientes que llegan a tratamiento es la negación de enfermedad o lo que llaman también la segra de enfermedad clásico caso del paciente con alcoholismo que todo el mundo dice oye sabes que busca ayuda y él dice sabes que yo no tengo ningún problema el problema lo tienes tú yo no lo tengo yo estoy muy bien el cuarto no va a trabajar toma todos los días toma todo el tiempo ya le pegó a todo mundo este nada se hay que hacer con él y él dice no yo estoy muy bien si y no quiere decir que la persona realmente si tiene una conciencia de que si tiene un problema y lo está negando no realmente su mente le dice no tienes un problema porque si aceptamos que tenemos un problema nos lleva a la fregada entonces mejor hay que quedarnos donde estamos sin aceptarlo porque si no lo aceptamos no va a haber problema cuando realmente obviamente la realidad te dice que aunque tú no lo aceptes siga habiendo un gran pedote alrededor ¿no? entonces a ver si la negación a veces puede llegar a ser estás viendo y no ves estás viendo y no lo ves exacto entonces esa es la negación siguiente mecanismo de defensa control omnipotente ¿cuál sería el control omnipotente? este es interesante ya que consiste en la fantasía de las personas de que son la fuente de todo lo que sucede en los deseos de uno mismo es decir o sea que todo lo que sucede alrededor es lo que ellos mismos desean ¿no? en este mecanismo de defensa se basa este en general en no reconocer la existencia de los demás este y no reconocer que otros también tienen voluntad y no reconocer que lo de que está allá afuera no nada más es lo que nosotros estamos deseando entonces el ejemplo típico del mecanismo de defensa de control omnipotente sería que es muy adaptativo y muy común es decir muy funcional es si yo quiero conseguir algo solo con que lo quiera yo puedo obtenerlo ¿no? que una cosa es saber que todo lo que te propongas si tienes las conductas y los comportamientos adecuados lo vas a lograr a decir solo porque lo quiero lo voy a obtener como en el libro este del secreto de solo por imaginármelo y poner una foto del celular en el aquí solo por desearlo ya como lámpara maravillosa va a aparecer ¿no? ya llegará ya llegará ahorita no es el momento pero como lo estoy pensando y lo estoy deseando con todo mi corazón va a suceder eventualmente o eso que quiero que pase me va a pasar o eso que no quiero que pase no me va a pasar al final es muy real es muy motivador o sea a veces decir todo lo que te propongas lo vas a lograr es motivador pero es irreal saber que solo por quererlo lo vas a lograr ¿no? entonces mucha gente muchas veces pasa que con solo pensarlo ya pensamos que ya o solo desearlo ya pensamos que ya lo vamos a tener o con solo rezarlo con solo rezarlo pasa mucho a Dios rogando y almazodando ¿no? es bueno Dios propone y uno dispone o no sé cómo va exacto 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 sí o sea no nada más porque lo vayas a rezar y vayas siempre a rezar ya lo vas a conseguir ayúdame ayúdame a ayudarte diría diría Dios ayúdame a ayudarte claro y por ejemplo tal vez un ejemplo no muy muy funcional sería el pensamiento de yo sabía que iba a temblar ¿no? y por eso tembló o todos en el cine se callaron porque yo entré ¿no? y esto es muy primitivo porque si ustedes fijan los niños chiquitos creen que el mundo gira a su alrededor así es así es creen que todo lo que pasa en el mundo es por ellos así es por su voluntad porque mágita la mano pues puede serlo ¿no? lloran tantito ya está la mamá y todo eso entonces por eso es que es un mecanismo tan primario claro es muy primario justo porque piensas que yo soy el mundo gira el mundo está alrededor así es muy bien muy bien entonces siguiente mecanismo de defensa la idealización idealización la idealización es la necesidad de otorgar un valor o poder especial a una persona de la que se depende emocionalmente y así digamos yo ya no me hago responsable sino esta persona es como el deseo omnipotente o más bien el control omnipotente pero en lugar de ponerlo en mí mismo lo pongo en otra persona a la que valoro demasiado ¿sabes? entonces esta persona es la responsable de todo lo que me va a pasar a veces por ejemplo la idealización puede ser negativa o puede ser una desvalorización es decir todo lo malo que me pasa es culpa de este idiota que está ahí entonces yo no me enfrento a mi responsabilidad yo no me enfrento a ese dolor que viene de mí mismo o esa herida sino ah es culpa de este cuate o es voluntad de esta persona que se me arregla entonces es idealizar demasiado algo o alguien en naturaleza tal que nos libra del conflicto de lidiar con ello nosotros mismos claro al final es esta parte de todo es culpa de mi jefe por ejemplo es uno famoso es que todo es culpa de mi jefe mi jefe me está molestando todo el día y el conflicto todo es culpa del trabajo bla 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 entonces culpar todo o asociar todo a una cosa es un ejemplo de la idealización no y al final es el típico en los psicólogos siempre dicen es que está idealizando a la pareja cuando la pareja cuando la pareja está siempre dejando plantado al novio dejando plantada a la novia se portan fatal son súper irresponsables y es esta idea de o más bien narcisismo de sentir de como yo siento algo por esa persona esa persona tiene que ser perfecta o sea porque todo lo que esté ligado conmigo todo se va a arreglar cuando esa persona me quiera sí 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 o por el cabrón como esa persona me quiere entonces todo va a salir bien así es esa persona al momento que decida todo va a salir bien y yo nomás voy a esperar a que esa persona me lo arregle justo justo de hecho es como ahora que tenga novia ya se van a acabar mis problemas sí no y es pensar que realmente estás viendo que es una persona que tiene muchos defectos y que te los está mostrando y que no te está respetando y que no te quiere y aún así piensas que sí tiene cosas positivas ¿por qué? porque parecería que hay algo de ti que no está viendo realmente todas las partes negativas de esta persona y nada más está viendo las positivas porque pues yo me siento bien estando con esta persona entonces esa persona es la que yo necesito para mí y por eso es mucho más fácil pensar que es lo mejor para mí porque simplemente me siento bien con ella entonces sí es como esta parte de una persona que no es tan positiva la ves demasiado positiva por ganas de seguir ahí y mantenerte ahí por eso a veces una espatulita en el psicólogo para que se vaya moviendo uno justamente de evitar el conflicto porque se lo estás depositando a la posibilidad de solucionarlo o o o o o o o o el origen de ese conflicto no depositas en otro más claro en lugar de moverte de desprenderte de esa persona mejor lo idealizas y dices es que me encanta es que es perfecto y así tu persona también ya se pone motivos para seguir ahí porque quiere seguir ahí porque le gusta porque a veces nos gusta estar nos este echando tierra encima aunque no lo crean ¿no? y los mecanismos de defensa a veces este nos ayudan a no echárnoslas pero a veces sí ¿no? entonces nos ayudan a hacer un conflicto manejable un conflicto más manejable pero a veces sí pero a veces si sigue y sigue y sigue el mecanismo de defensa pues llega un momento en donde ya llegabas idealizando a una pareja por tres años y nada más no puedes avanzar porque no puedes ver la realidad ¿no? entonces también nos puede llegar a afectar no me estoy proyectando de ninguna manera por supuesto hablando de proyección muy bien entonces viene el siguiente mecanismo de defensa proyección a ver la proyección es el típico que siempre los psicólogos les van a decir y que siempre te van a decir todo mundo ¿no? ya no te estés proyectando ¿no? a veces parece que desean que uno se proyecte en ellos ¿no? en el terapeuta sí, sí, sí es que te estás proyectando conmigo ¿verdad? sí, sí, doctor sí, claro, claro quiero que tú tengas la razón en este momento ¿no? bien, pues la proyección pero a ver ¿qué es la proyección? todos lo decimos pero a ver ¿qué es? a ver la proyección es el proceso por medio del cual el exterior se interpreta con lo que siente o piensa el interior de la persona un ejemplo típico de la proyección están hablando mal de mí cuando quien habla mal de esa persona eres tú ¿no? cuando algo tienes negativo dentro de ti y quieres que los demás estén pues digamos haciendo eso que realmente está dentro de ti ¿no? típico el 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 ay no es que seguro le caigo fatal cuando a la que le cae mal eres tú ¿no? y este siempre hemos dicho como lo que te checa te ca lo que te ca te lo que 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 te o ponerse el saco sí ponerse el saco 100% ya se puso el saco sí 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 a ver ustedes díganme díganos en facebook cuando alguien dice ponerse el saco es un saco como desastre o es un saco como de papas díganos en hashtag saco de papas o hashtag saco desastre ahí en sus comments a ver al final ¿qué es lo que sucede? si de repente ven a otra persona y quieren tirarle la mala leche a los demás porque la mala leche la tienes tú y es mucho más fácil verle la mala leche a los demás que verte la mala leche a ti pues al final es un mecanismo de defensa ¿no? entonces ¿quién nos puede dar otro ejemplo? ¿qué otro ejemplo sería? por ejemplo no sé es que los de la oficina siempre me están criticando y todas las tardes estás tres horas criticando a todos los de la oficina ¿no? o sea es que me critican me critican todos y tú te la vives criticando ¿no? al final o al revés tú crees que todos te critican pero es porque tú también sospechas que puedes no ser tan perfecto como crees pero esa idea te genera tanto conflicto que entonces en lugar de reconocer que puedes ser no tan perfecto como pensabas lo proyectas todos en la oficina tienen algo en mi contra y me están criticando todo el tiempo y puede que nunca lo estén haciendo o lo hagan muy poquito pero tú lo estás sobredimensionando esas cosas que tú piensas de ti mismo en lugar de reconocerlas como que vienen de ti que son tuyas las sacas las proyectas las pones en boca de otra persona es que tú me tienes mucha envidia es como no más bien tengo inseguridades pero obviamente la bronca es tuya no mía esas inseguridades son más manejables y las pongo en tu boca que si las reconozco como mías si imagínense como dice José imagínense que es como un cochambrito que tenemos y en lugar de aceptar lo nuestro lo aventamos allá afuera y ay es que tú siempre me dejas sola y pues tú eres el que está siempre dejando solo a tu pareja o sea al final entonces eso es esas culpas que tenemos esas culpitas exacto esas culpitas nos puede causar distorsiones muy serias de nuestra percepción exacto y ahora la proyección tiene su digamos forma revesada que es la introyección esas cosas que reconocemos en otros por ejemplo cuando vemos que alguien es una amenaza para nosotros nos da tanta culpa pensar de esas personas por ejemplo un caso clásico en lo freudiano es este ay yo quiero con mi mamá pero mi papá está ahí entonces odio a mi papá pero mi papá es bueno conmigo entonces odio a mi mamá pero mi mamá me quiere entonces en lugar de esos conflictos en lugar de ponerlos en ellos porque sentimos mucha culpa de pensar mal de ellos entonces yo soy terrible persona yo soy lo peor que existe yo soy la amenaza yo soy así lo malo que existe y yo soy malo por existir por generar un conflicto en ellos y el conflicto nos involucra a todos pero nos genera tanta culpa pensar mal de otros que creemos que nosotros lo sobredimensionamos y los ponemos en nosotros mismos esta es una forma como muy primitiva de algo que podríamos llamar la empatía o la identificación ah mira mi papá puede tener una mujer como mi madre entonces yo digo mi papá tiene una mujer como mi madre entonces yo puedo tener una mujer como mi madre eventualmente yo puedo ser como mi papá entonces esa identificación es necesaria pero a veces si la exageramos demasiado si la usamos de manera un poquito excesiva se puede volver esta famosa introyección ah entonces todo es mi culpa entonces eso que yo veo en otros y puede suceder por ejemplo cuando que tenga que ver contigo es como un narcisismo es como un narcisismo todo lo de allá afuera tiene que ver con lo que es tuyo es tuyo eres tú es que eso que está allá afuera de hecho yo siempre lo digo o eso que que siempre observamos es como yo me comporto a ver güey no tiene nada que ver lo de allá afuera es mi culpa y es producto de mis defectos o de mis decisiones esas cosas buenas o malas que vemos en otros hacerlas propias y a veces por ejemplo algo que sucede con mucha frecuencia es cuando alguien nos agrede y entonces nos identificamos con el agresor y actuamos como él o como ella no el clásico ciclo de violencia no de victimización tiene un poco de esta introyección ah se portaron mal conmigo entonces yo voy a ser malo no y entonces esa maldad es mía y yo me la merezco y entonces yo debo actuar sobre ella sacármela de adentro no entonces es la introyección bien entonces siguiente la decisión la decisión es otro de los mecanismos de defensa más primitivos y consiste en la tendencia de separar el mundo y las personas en buenos o malos es decir nunca han oído eso no hay puntos medios no hay puntos medios no hay grises es para ti o para las personas a veces las situaciones pueden llegar a ser tan confusas tan complejas o tan amenazantes que siempre para ti lo más fácil es ponerlo en la canasta de lo malo o ponerlo en la canasta de lo bueno porque cuando tú lo ves el punto medio es tan complicado y tan difícil para ti de entender que mejor los divides en malos y buenos esto es muy muy disfuncional porque a veces nos puede llegar a causar problemas por ejemplo en nuestras relaciones ¿por qué? porque la vida al final no es A o Z siempre hay U M M N la vida es muy compleja podemos ser ambivalentes sobre muchas cosas de hecho esa ambivalencia es necesaria como para hacer mucha reflexión sobre temas que no necesariamente son por ejemplo ahorita que votamos pues no es como de el peje es la pura bondad y mea de la pura maldad no hay hay cosas positivas y cosas negativas de cada uno hay cosas que ver de todos lados ya más bien tiene que ver con condiciones personales pero esa decisión es como o yo soy muy bueno cuando hago cosas buenas y cuando hago cosas no tan buenas soy terrible soy lo peor estoy completamente escindido no soy el doctor Jekyll y el señor Hyde claro claro si son los típicos extremistas que que es en qué de qué forma nos puede llegar a afectar esto es que llega un momento en donde de plano tomemos decisiones muy radicales porque todo lo estamos viendo malo y tal vez no es malo sino que tiene matices negativos y positivos y hay que negociarlos y hay gente que no está mal entonces ya se acabó y lo cortas y ya todo estuvo mal o está bien está perfecto está perfecto entonces te adoro y eres la mejor persona del mundo eres la mejor persona del mundo un día y eres la peor persona del mundo el otro día exacto exacto que tiene mucho que ver también con la idealización como es que vemos a la persona totalmente perfecta que todo lo tiene bien cuando claramente tiene muchos defectos como cualquier cosa en la vida y si lo descubrimos entonces la odiamos exacto la detestamos el típico que de repente te odia y de repente llega y te ama y te trata súper bien y de repente llega y puro maldad y enojo ahí hay una gran decisión de repente las personas son buenas y de repente son totalmente negativas y eso hace que el comportamiento de las personas pueda llegar a ser un poco caótico y obviamente hace fácil lidiar con conflicto porque es bueno bien es malo mal y ya hace mucho más fácil así sencillo esa dicotomía que la vida real está llena de muchos matices a veces bueno si tomar una posición ser vocal sobre ella y decidirse pero hay que reconocer todas esas complejidades y bueno ahora vamos con los mecanismos secundarios un poquito más sofisticados un poquito más constructivos un poquito más basados o operados en la realidad como dices hace un momento y uno de ellos por ejemplo es la famosa represión no es este bloqueo inaceptable como decía hace un momento de recuerdos memorias o impulsos no es que no los reconozcas simplemente los olvidas los bloqueas por completo y digamos que los haces muy difíciles de acceder y a veces se pueden manifestar de manera un poquito inconsciente por ejemplo en los sueños estas ideas reprimidas se manifiestan en forma de símbolos a veces puede ser por ejemplo no sé tengo una idea muy rara sobre mi familia pero me genera mucho conflicto pensar en ella no sé un episodio de abuso entonces sueño con que se cae una torre entonces es una manera simbólica de representar este deseo o este sueño o esta idea dolorosa reprimida o en el famoso lapsus que de pronto sin querer te sale una cosa que no querías decir pero que representa aquello que deseas realmente a veces también de manera simbólica a veces no clásico que no sé estás en en una cena y tú querías decir el nombre de tu novia y sin querer le cambiaste el nombre por el nombre de tu tía es que otro día estaba no tienes lo mucho que me gusta estar contigo ricarda yo no me llamo ricarda me llamo petronia ay te cambié el nombre no pues ricarda es tu tía que onda y es como ay espérame tantito igual tienes muy introyectado ahí la idea de que la tía ricarda te caía muy bien y la querías mucho y no sé pensaste en mi rollo ahí sexual y pum o sea sí claro al final si de repente tienes un impulso súper negativo hacia alguien obviamente socialmente no es aceptado entonces tu ello es decir la parte el freno de tu vida te dice inconscientemente párale no puedes decir esto entonces como que lo avienta una esquina de tu inconsciente y eso es la represión como que lo aplasta y te dice güey te calmas o te calmas porque aquí no puedes empezar a gritar no puedes empezar a mentar madres no puedes expresar esta parte negativa de la situación porque todo es perfecto por ejemplo los políticos un político estas ideas como conflictivas en lugar de lidiar con ellas mejor vamos a esconderlas pero si te fijan es relativamente más funcional que negarlas que no es lo mismo que negarlas negarlas es que si te la dicen igual no es lo mismo negarlas si no pasó que decir ay pues se me había olvidado a ver recuérdame porque lo tengo bloqueado no al final sí claro al final de las conversaciones a veces lo que decimos puede lastimar mucho a los demás y si realmente estamos sacando todo lo que pensamos todo el tiempo como a veces los borrachos ¿no? o los que están intoxicados con alcohol pues obviamente podemos llegar a dañar a los demás y funcionalmente necesitamos reprimir cosas porque si no obviamente seríamos todos impulsivos diciendo todo lo que pasa por nuestro circuito mental exacto no podemos actuar sobre todos nuestros deseos en estado puro diría un floridiano así es pero tampoco podemos voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti me estoy acordando la de Alex me encanta es como este rollo de el impulso de que tal vez mueres 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 por decirle a la persona de al lado que quieres con ella pero pues no le puedes decir eso porque tal vez es el esposo de tu mejor amiga o tal vez es alguien que no le puedes decir porque tiene connotaciones de mala educación o no sé o sea al final sabemos que hay que a lo mejor te haces güey te haces güey y lo reprimes te olvida que te gustaba y lo reprimes y de pronto te sale sin querer exacto después como que te sale porque es como no pero si yo no pensé en esa persona y no es hacerse mensos ojo hay gente que se hace mensa la negación la negación tampoco es hacerse menso ni la represión es básicamente este se te olvida lo bloqueas por completo bien entonces esta la represión es la típica siempre todos la tenemos la necesitamos espero que repriman sus emociones porque si es necesario para la vida diaria la socialización bien para un momento en que puedan manejar con ellas guárdenlas hasta que puedan con ellas bien siguiente mecanismo de defensa de los un poquito más adaptativos es el desplazamiento el desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción o impulso desde su objeto natural a otro objeto que puede hacer que nos sintamos mejor expresando esta sensación negativa ¿cuál puede llegar a ser un ejemplo muy mal adaptativo? sería la típica la típica fobia ¿no? no sé si les han contado pero cuando alguien le tiene la fobia muy extrema a cosas que necesitamos o con cosas o animales con los que interactuamos todo el tiempo normalmente Freud decía ¿no? sus teorías decían que cuando tú tenías un sentimiento negativo reprimido hacia tu mamá o hacia tu papá como obviamente no puedes en cada comida familiar que veas a tus papás decir le tengo miedo a mi papá no lo quiero ver y lo odio y lo quiero evitar en lugar de eso lo que haces es esa sensación negativa que tienes contra tu papá o tu mamá si es que la tienes la tomas y la colocas en otro objeto que es más adaptativo lo hace más manejable es como decir te desquitas con el perro así es o te desquitas con tus hijos te desquitas con alguien sobre quien tienes poder porque solamente tu padre alguien sobre quien percibes ningún poder en absoluto ese resentimiento o ese odio latente lo depositas en alguien más así es entonces al final el esta pues el típico le llamaban mucho este nos decían mucho en la carrera de psicología cuando la mamá está correteando al niño todo el día y lo está friegue y friegue con el suéter y que se ponga la bufanda y que le marque a ver al final es una pequeña agresión que le está intenciando todo el día al hijo es como de ya le está diciendo de alguna manera que está enojado con él pero lo está cuidando me explico como que pareciera que que le pone el suétercito y de repente lo desplaza o sea la agresión las ganas de golpearlo las pone en el suéter así es así es ok interesante interesante muy bien bien entonces ese es el desplazamiento él pues permite descargar estas este este efecto en otra dirección más funcional no una forma de decir las fobias no si las fobias las fobias es un desplazamiento de otros conflictos así es muy bien siguiente otro es la intelectualización que qué chistoso que me tocó a mí decirla porque todos creen que soy intelectual sobre solo porque uso lentes pero no la verdad soy bastante tonto claro que no pero este y todo lo que sé lo sé porque veo hazle así José tómatela pega las yemas de los dedos intelectualización intelectualización no y todo lo que sé lo leí en Condorito la intelectualización es que no niegas esas cosas que te generan conflicto las reconoces completamente sabes que están ahí pero en lugar de permitir de permitirte sentirlas en toda su extensión las piensas demasiado generas teorías demasiado complicadas o haces todas estas este castillos en el aire o o me siento feo usar este término pero creo que todos van a conectar con él haces como todas estas chaquetas mentales chaquetas para lidiar con esos conflictos no y entonces por ejemplo uno muy común es que te dicen oye sabes que tienes una enfermedad terminal y en lugar de aceptarlo empiezas a pensar no pero mira es que si yo hago estas como 15 mil operaciones y seguro hay un soy un caso nuevo de una nueva este no lo estás negando sabes que está ahí pero intelectualizas seguramente seguramente me tocó a mí esta enfermedad no es un rollo genético porque porque ya yo había estado bien de salud mucho tiempo entonces creo que ahorita es momento de enfermarme ¿no? exacto como que te hace sentirte bien entonces esta enfermedad me expresa un rollo genético y entonces se concentra demasiado en entender la enfermedad que siente que no se permite expresar la tristeza y duelo que esta enfermedad le representa entonces en lugar de aceptar el duelo en toda su extensión y decir estoy triste por esto se pone a conocer todo lo que tiene que conocer sobre esa enfermedad hasta que sienta que pueda con ella nos dicen es muy famosa esta idea que bueno ya nos dirán los psicoanalistas en nuestra audiencia si es cierto o no que toda la teoría psicoanalítica de Freud era una intelectualización de sus propios conflictos psicosexuales ahí nos dirán si es cierto o no entonces él para poder lidiar con el conflicto que sentía por el rollo andaba haciendo teorías de su mamá y todo eso creó la teoría del edipo escribió 27 volúmenes que eso les pasa mucho a los psicólogos tendemos a intelectualizar las cosas nos gusta como entender nuestros propios conflictos para poderlos manejar y piénsenlo así hay gente que les puede decir no es que miren el proceso de duelo por el que yo vivo es muy fuerte pero puede hablarte del duelo pero sabes que no lo estás sintiendo en lugar de lidiar con él en toda su interesa lo lidia a un nivel intelectual lo piensa demasiado no lo siente lo piensa lo deposita ahí ahí está la intelectualización todos lo hemos hecho en algún momento es muy funcional pero también a veces es bueno reconocerla a veces por eso terminamos en terapia es que no siento nada lo veo pero no lo siento pues bueno ya vamos a quitarnos esas defensas de la de la intelectualización y vamos a sentir la cosa real la cosa real el sentimiento real bien racionalización es el siguiente mecanismo de defensa a ver la racionalización es encontrar razones que justifiquen los sucesos conflictivos es decir una mujer empieza a salir con un cuate que le encanta que le fascina está enamoradísima de él todo super idealizado ya juntando aquí los mecanismos y de repente este cuate la deja de buscar la racionalización sería no pues es que la neta ni como que ni me gustaba tanto y la verdad es que era como medio teto y como que no me gustaba mucho carrera no era ya sabía que no iba a funcionar este clásico de ni iba a funcionar la verdad ni iba a funcionar yo que bueno que me salve de una buena si al final son justificaciones a diferencia de la intelectualización sería como más una justificación de lo que pasó en lugar de me duele que me rechacen exacto al cabo que ni quería ni iba a funcionar y estaba chafa y pues no es el momento tengo mucho trabajo estaba medio lucer y además yo no estoy listo y bla 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 pero eso es super positivo la verdad es muy funcional es una manera de echarte como porritas y motivación de pues al final pues ya y te permite a veces hasta construir una herida en el ego pues una oportunidad de moverte y seguir adelante sin rumiar demasiado en ello entonces a veces es muy útil la racionalización así como la intelectualización en ese momento siguiente formación reactiva es que cuando transformas una emoción o impulso en lo contrario es decir aquello que odias lo conviertes en amor no como para lidiar con eso si sientes en vida por alguien la conviertes en gratitud aquellos individuos que tienen mucho tiene mucho que ver con emociones agresivas luego nos da miedo sentirlas y entonces preferimos lidiar con ellas y toda esa energía emocional la convertimos en lo opuesto puede ser a veces muy productivo porque nos permite a veces acercarnos a esas cosas que nos generan repulsión para entenderlas mejor o para tratarlas mejor de lo que haríamos si quisiéramos agredirlas pero a veces también nos pueden evitar lidiar con conflictos reales un ejemplo muy claro de esto y creo que todos lo hemos vivido alguna vez es que de pronto admiras demasiado a la nueva pareja de tu ex lo detestas lo odias pero en lugar de permitirte odiarlo y detestarlo ay pues es que tú eres bien buena onda no me cae muy bien es una gran persona yo no siento otra cosa más que respeto por esta persona entonces ya te convierte en lo opuesto es una como sobrecompensación podríamos decir de estos sentimientos agresivos que a veces puede ser bueno porque pues entonces ya no actúa sobre esa agresión que a veces puede ser irracional pero pues es bueno a veces también reconocer este conflicto no es una sobrerealización tampoco porque no estás convirtiéndola en un dios omnipotente ni en una persona demasiado buena simplemente pues sientes lo opuesto por esa persona te permites comprenderla si quieres y acercarte pero también puedes ser forzado a veces es forzado y te das cuenta cuando es forzado bien entonces el siguiente mecanismo de defensa es la anulación y consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar la culpa con un comportamiento que parecería que lo va a borrar mágicamente este este comportamiento tal vez negativo que tuviste el típico ejemplo es imagínense que un día tú te portas mal con una persona llegaste y no sé este la criticaste no entonces en ese momento como que te das cuenta que la criticaste y esa persona se sintió mal y en ese momento te entra la culpa y para mitigar esa culpa lo que empiezas a hacer es tratarla bien y superadularla y ay no 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 perdón este que quieres que te traiga el típico lo típico que pasa con con los con las parejas no que de repente hubo un malentendido un enojo y la persona como que trata de compensarla porque cree que mágicamente va a desaparecer lo negativo ¿no? ándale como que es como que pegar y quitar la mano así es y entregarle una rosa mejor para que se le olvide lo malo que hiciste para revertir el efecto negativo de eso que hiciste como repararlo como repararlo como esta reparación desesperada podríamos decir es como lo que dicen de el tamaño del arreglo de flores es el tamaño de la culpa ¿no? el tamaño de la falta ¿no? de la al final es como esta sensación interna de tener que compensar lo negativo que hiciste y como te duele y tienes tanta culpa como que quieres tratar de evitar lo que hiciste pero pues obviamente ya no lo puedes corregirlo entonces lo quieres corregir justamente pero pues obviamente es irracional tenerlo que corregir o sea si ya te equivocaste mejor pide perdón y deja de andar adulando a la persona acepta lo que hiciste acepta lo que hiciste ¿qué es lo que pasa? en lugar de aceptarlo en ese momento empieza la adulación intensa para ver si de repente la persona ya responde buena onda porque pues ya te estás portando muy demasiado buena hondita entonces esa es la anulación pensar que vas a eliminar algo negativo que hiciste haciendo algo extremadamente positivo después de haberlo hecho ¿no? Exacto y muy bien el último el último mecanismo de defensa que obviamente no dijimos todos son muchos más aquellos de ustedes que nos escriban que no los vimos todos ¿no? que este obviamente hay muchos más es un tema más complejo pero bueno aquí lo estamos haciendo accesible y el último es uno que digamos se considera como el más saludable de todos o el ideal que es la famosa sublimación ¿no? que es convertir esos impulsos digamos oscuros o inaceptables o que nos generan mucha este ansiedad en actitudes o conductas más aceptables que no necesariamente son lo opuesto no necesariamente son un revertimiento sino exactamente lo que son pero de una manera más aceptable más fácil de manejar sin negarlo sin sin hacer como que no existe ¿no? por ejemplo el humor ¿no? cuando de pronto sentimos mucha culpa o mucho digamos es famoso por ejemplo el humor la agresióncita o el humor negro en los médicos por ejemplo todo este duelo que pueden llegar a sentir por su trabajo toda esta ansiedad que pueden sentir por su trabajo la pueden convertir en chistes pues si podrán sonar crueles pero son chistes y les permiten reírse un poco de lo absurdo de su situación entonces no la niegan o niegan que es difícil es una risa amarga ácida pero es un impulso bastante saludable el chiste si podemos reírnos de algo no estamos negando que es malo simplemente nos permitimos reconocernos en una situación absurda y seguir adelante ¿no? entonces digamos es una forma muy obvia y que todos usamos de sublimación ¿no? de pronto hacer chistes sobre situaciones muy difíciles como para permitirnos esa ambivalencia que sentimos por las cosas malas convertirlas en una forma sana de afrontarlas o por ejemplo cuando convertimos la famosa idea de que los dentistas son personas bien agresivas y convierten ese impulso de agresión en pues su oficio ¿no? que es taladrar dientes y sacarlos y la sangre y todo eso claro o que dicen que muchos médicos o muchos inspectores de la ley o muchos policías son personas netamente agresivas o hasta mortíferas pero convierten ese impulso ¿no? de perseguir y cazar y destazar pues en abrir diseccionar operar o perseguir a un ladrón claro entonces digamos esos impulsos oscuros los convierten en formas productivas en algo productivo se está expresando y estás como reparando de alguna manera reparando y te permites afrontarlo y hacerlo pero de manera más aceptable o también por ejemplo dicen convertir la angustia la ansiedad o la depresión en formas sublimes de arte ¿no? o en servicios entonces ahí lo tienen la sublimación es digamos una forma de hacer sublime un impulso oscuro y no por eso negar que existe y al final forma parte de tu ser ¿no? lo conviertes en algo manejable y hasta productivo así es entonces obviamente todo el mundo lo va a aceptar todos lo hemos hecho todos hemos sublimado alguna vez a veces no lo podemos reconocer no es tan difícil de lograr simplemente pues no es digamos convive con los demás mecanismos de defensa bien ¿sale? sí por ejemplo podría ser tal vez no sé yo pienso mucho en las personas que corren coches ¿no? que son como suicidas sublimados son como suicidas sublimados porque se pueden embarrar ¿no? pero pues al final todo el mundo los admira están tomando constantemente riesgos pero pues ganan súper bien son súper admirables todo el mundo querría tener esa chamba corren coches increíbles pero pues claramente están jugándoselas todo el tiempo claro habrá que pensar también cuál es su actitud o sea si reconocen que lo que hacen es absurdamente peligroso pero aún así deciden hacerlo y obviamente toman muchas precauciones porque saben que pueden morir entonces podríamos hablar de una forma un poquito simple de sublimación ¿no? porque tampoco están negando que claro no está el peligro ¿no? entonces muy bien muy bien esos son los mecanismos de defensa esos son los mecanismos de defensa espero que los hayan disfrutado como los disfrutamos nosotros evidentemente estos mecanismos es súper interesantes pues es muy interesante comprenderlos porque ¿qué es lo que hacen los psicólogos? muchas veces los psicólogos en terapia lo que hacen es trabajar estos mecanismos cuando se vuelven desadaptativos que la desadaptación o un mecanismo ya disfuncional sería pues que se esté repitiendo todo el tiempo en situaciones constantes y que hagan que una persona no pueda moverse del lugar como les estaba comentando hace un rato si una persona no sale de una relación conflictiva desde hace muchos años debido a que sus mecanismos de defensa no lo dejan salir ahí es donde tienes que trabajar con los mecanismos de defensa para poder empezar a mover a la persona del lugar porque justamente no están funcionando generalmente un mecanismo de defensa nos permite lidiar con la parálisis de un conflicto o un pensamiento inaceptable o doloroso y en lugar de ayudarnos a movernos ya se vuelve un freno en sí mismo y por eso es que cuando las personas están trabadas en un mismo hoyo durante varios mucho tiempo varios tiempo varios tiempo varios tiempo ¿no? chico cuando las personas están en un hoyo mucho tiempo ahí es donde buscan ayuda ¿no? porque claramente algo están repitiendo una y otra vez que hace que regresen y regresen al mismo problema que su que su ello ¿no? y que su super yo están totalmente peleados cuando está esta parte de las cosas que deseas y las cosas que buscas que son buenas para ti y chocan y todo el tiempo están peleando pues ahí es donde ya la gente puede ir a un psicólogo y trabajar este tipo de cosas para cambiar para cambiar todas esas broncas que hacen que que pues a veces estamos tristes porque no conseguimos lo que queremos exacto de hecho se cree que mucha gente va a terapia justo porque ve que sus mecanismos de defensa están dejando de funcionar claro claro y entonces se preguntan ¿qué pasa conmigo? doctor, doctora y entonces ya acuden a un especialista y bueno una película que creemos representa muy bien mecanismos de defensa primarios es esta película Bailando en la oscuridad o Dancer in the Dark es una película que me parece el año 2000 o el año sí, creo que es el año 2000 dirigida por este director danés Lars von Trier ganó el premio de bueno la palma de oro en Cannes en ese año también le permitió a Bjork esta cantante islandesa ganar un premio como mejor actriz en el festival de cine de Cannes y bueno en esta película el personaje principal es Selma se llama es una trabajadora Selma como la de como la de los Simpsons como la de los Simpsons o como Selma Blair esta actriz de juegos sexuales que nos tiene nerviosos a todos pero no, no es ella el nombre del personaje es esta trabajadora migrante en Estados Unidos que vive una vida complicada tiene una condición de los ojos que le impide ver que es como una metáfora muy obvia de su negación no ve no está perdiendo la vista su hijo está perdiendo la vista y entonces ella tiene que lidiar con su operación y digamos que todas las dificultades de su vida cuando se ponen muy feas ella se retira se repliega se retrae en un mundo de fantasías donde en lugar de estar en la vida real está en un musical como de Hollywood entonces la película juega con este digamos este retraimiento y entonces de pronto de ponerte escenas muy toscas o muy crueles el personaje principal cierra los ojos y pronto está cantando en un musical con muchas cámaras y fotografía hermosa y música muy este teatral muy teatral o muy exagerada y entonces estamos viendo claramente ejemplos de negación ella incluso llega a un punto en el que dice este que no es ella es hija de un actor famoso y y empieza a generar todas estas fantasías ¿no? y reales para negar la situación en la que se enfrenta y bueno se la recomendamos mucho porque lo presenta de una manera muy obvia muy clara es como de aquí viene la bronca y se ponen a bailar y musical ahí todos felices yo diría algo así como la película debería llamarse negación y retraimiento el musical en La La Land ¿qué sería? cuando pienso en él me pongo a bailar ándale ándale nomás que hay diferencia de La La Land ¿no? que si ves como hay una idealización ¿no? del Hollywood que explota a sus actrices ¿no? hasta que se rinden esta película sí muestra muy clara esta como dicotomía entre la realidad que ella se está negando o los conflictos que se están negando a afrontar estas emociones negativas y este mundo de fantasías en el que se retrae y niega por completo la realidad que tiene enfrente entonces la recomendamos mucho está en la pueden conseguir en DVD en cualquier tiendita en la Cineteca Nacional afuera del metro es muy fácil de encontrar está en las plataformas José José ¿cómo que afuera del metro? todas las plataformas digitales no está en Netflix hasta donde yo sé pero pueden encontrar en otras plataformas en Cinépolis click sí entonces búsquenla para que entiendan un poquito cómo funcionan estos mecanismos cuando no son saludables pues pregúntense la próxima vez que estén sentados platicando o estén pensando sobre sus propios comportamientos qué tipo de mecanismos de defensa son los que están utilizando siempre sí desplazamiento idealización intelectualización racionalización represión negación hay muchísimas y vale la pena estudiarlas pues muy bien ya terminamos el día de hoy nos vemos el próximo miércoles aquí en Humanamente bonita semana a todos gracias como siempre un placer un placer un placer nos vemos bye o nos oímos